Estoy bastante contento con el resultado, creo que ha salido más o menos como yo quería y sí, lo que sí se me ha olvidado una cosa que no me lo puedo perdonar, que los mantones eran de la boutique Marisol. Aprovecho esta oportunidad que me da para decirlo. Ha estado un poquito nervioso y eso es porque te importaba lo que estabas haciendo. Exactamente. Y también tenía un foco que me daba en el libreto y prácticamente, aunque pareciera que lo estaba leyendo, lo estaba diciendo de memoria, pero el foco me daba en el sitio. Ha sido un pregón arriesgado, Carlos, porque has tenido sentimientos, has tenido recuerdos, has sido tradicional y luego has puesto ahí un proche arriesgado, podremos decir también. Sí, yo pienso que, vamos, yo quería tener mis vivencias, mi vida, no la iba a contar, mi vida no la iba a contar, pero decir, vamos, como ha sido un poquito mi vida, acordarme de mucha gente y al final quería romper un poquito con lo tradicional, sí. Ha sorprendido, llamó la atención. Sí, ¿no? Yo sabía que era un poquito valiente, habrá gente que no le guste, los más tradicionales no le gustarán, pero era un poquito valiente, sí. Pero bueno, sí, gracias. Muchas gracias.